Volkswagen Gazelle GL. Llegó el timer, el clásico de Volkswagen. Primer modelo fabricado en la Argentina, luego de la erradicación en nuestro país de la marca alemana. Un vehículo que se supo ganar un lugar por prestaciones, por su mecánica sencilla, a un precio competitivo y que a lo largo de los años supo mantener el interés de los usuarios. El auto que le vamos a mostrar, un ejemplar del año 1987, completamente original, color verde caña, creemos de los pocos sobrevivientes que deben quedar actualmente. Un auto que lo van a poder observar realmente en excelente estado de conservación. Volkswagen Gazelle GL 1987. Próximamente lo verás en nuestro canal.